Jóvenes de corazón, de espíritu, lindos temas del recuerdo pero renovados en su versión. El aplauso de ustedes para los Blue Splendor. No puedo dejarme de ti, no puedo yo permitir que por mí tengas que sufrir, no quiero, no, no. Un día yo te juré, quererte a más no poder y mi loco corazón, supongo que no escondé. Un día yo te juré, quererte a más no poder y mi loco corazón, supongo que no escondí. Los primeros éxitos, gracias a ustedes. Con el aprecio de todos nosotros de los Blue Splendor, esta canción que dice... Amazonas 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 te voy a llamar, por la manera que tienes de amar, entregas duro, tu loco corazón, y no hay nadie que lo pueda parar, como si fuera... Amazonas Por la vez Amazonas casting Te voy a llamar por la manera que tiende a amar Me entregas con tu loco corazón Y no hay nadie que lo pueda parar Como si fuera un volcán Amazón 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 Amazón